Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las entrevistas del Olfato.com. Hoy hablaremos con el Secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, porque en medio de esta pandemia comienzan otra vez a reducirse las cifras de COVID-19, de contagios, por lo menos, porque las cifras de mortalidad sigue siendo altas, la cifra de mortalidad sigue siendo preocupante. Hemos perdido recientemente personas importantes en el servicio público, en el sector empresarial y, pues, muchas otras personas que están falleciendo, esos casos anónimos que están en la ciudad. Bienvenido, doctor Bolívar, a Olfato.com. Muy buenas a usted, Luis Eduardo, y a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Doctor Bolívar, hablamos ayer de una joven de apenas 32 años que estaba embarazada y murió. Es el primer caso de una materna en el departamento, ¿cierto? Sí, Luis Eduardo, lamentablemente es una pérdida que nos duele. Es una paciente, según mis registros, de 31 años de edad, oriunda del Espinal. Tenía 32 semanas de embarazo, era su tercer embarazo. Fue vista inicialmente en el Hospital San Rafael del Espinal. Llegó con un cuadro de tos, pico febril, dificultad respiratoria. Eso fue el 19 de enero. El 22 de enero se trasladó a la UCI del Hospital Federico Lleras Acosta. Una evolución progresiva con dificultad respiratoria. Lamentablemente, pues dio positivo para COVID. Fue confirmado, ingresa a UCI con soporte de ventilación ante el deterioro del estado de salud de la paciente. Se decide hacer cesárea el 23 de enero y la persona fallece el 24 de enero a las 6 am. El bebé se encuentra en este momento hospitalizado en la UCI neonatal de Federico Lleras. Estamos tratando de salvaguardar la vida de él, pero he hecho un análisis, aunque no es el definitivo. Pero lo cierto es que no hay un reporte donde nos indiquen que efectivamente esta paciente tendría alguna comorbilidad. Es decir, hasta hoy no encuentro ninguna comorbilidad. Vamos a esperar la investigación más a fondo, pero nos preocupa porque es una persona joven, de 31 años, sin antecedentes, embarazadita y que lamentablemente pierde la vida. ¿Y del bebé qué se sabe? Bueno, está un poco delicado. Todo el equipo del Federico Lleras está tratando de salvaguardar la vida de este bebé. Estamos en ese proceso y esperamos que siga evolucionando positivamente. Doctor Bolívar, quiero preguntarle, ¿comenzamos a bajar el pico de final y comienzo de año? Sí, Luis Eduardo. Quiero decirle que desde la Secretaría de Salud Departamental, que tenemos el CRU, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento del Tolima, y con la alerta roja establecida, estábamos manejando o estamos manejando todas las unidades de cuidados intensivos del Departamento del Tolima. Eso quiere decir tanto en hospitales, que es lo público, como en clínicas, que es lo privado. Desde el primero de enero sucedió una situación anómala y es que siempre teníamos pacientes necesitando camas de cuidados intensivos. Llegaba uno a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y nos encontrábamos con 10, 15, 17 pacientes necesitando una unidad de cuidados intensivos. Eso todos los días nos obligaba a un plan de choque, reubicar pacientes, pasar pacientes de ucia intermedia, pasar pacientes a la hospitalización. Otros fallecían a limpiar camas, abrir espacios. Otros no los pudimos atender en el Departamento del Tolima. Fueron enviados a La Dorada, Caldas, fueron enviados a Manizales, fueron enviados a Neiva, fueron enviados a Girardot, fueron enviados a Bogotá. Y eso sucedió hasta más o menos el jueves de la semana pasada. Desde el jueves de la semana pasada hemos logrado reducir todos los pacientes COVID que han necesitado camas de cuidados intensivos. Los hemos atendido en el Departamento del Tolima. Hoy tenemos disponibilidad de camas de cuidados intensivos en este momento. ¿Qué sucede? Ah, que hay unas patologías que necesitan UCI, pero aparte de UCI, tiene que ser UCI coronaria, unos temas de hemodiálisis. Y esas UCI son mucho más delicadas y ahí es donde nos hemos demorado un tanto también el procedimiento. Y otra cosa que se presenta, Luis Eduardo y las personas que nos ven, es algo referente a la terapia ECMO. Hay unos pacientes que requieren terapia ECMO, pero lamentablemente en el Tolima solamente una clínica presta esa terapia y esa es la clínica Vidanti. Ellos tienen unos procedimientos y la terapia ECMO no es así, venga, lo conecto y lo saco al otro día. No, esta paciente tiene que durar por lo menos ocho días en terapia ECMO, donde se le saca la sangre, se le purifica, se le meten los medicamentos a la sangre, se le vuelve a inyectar el cuerpo. Y es un proceso un tanto delicado. Entonces, realmente eso ha hecho que se demoren los procedimientos ECMO. Hay una persona que está necesitando en este momento en Ibagué esa terapia. No ha sido posible, estamos tratando de ubicarla en otro lado o acá, pero por eso es que nuestro gobernador dejó mil cien millones de pesos que ya le fueron aportados al Federico Lleras para montar no una ni dos, sino tres máquinas ECMO y poder ayudar a esta situación. Pero en conclusión, vamos mejorando porque así marcan las cifras. Pero quiero dejarle claro también algo, Luis Eduardo. Lo que no va a bajar mucho, digámonos la verdad, es la mortalidad. Vamos a seguir presentando una mortalidad un tanto elevada porque son las personas que tenemos en cuidados intensivos que hoy son más de 250 y que probablemente más del 40, 50 por ciento fallecerán. Es duro oírlo hablar, sobre todo con estas cifras tan difíciles. De esos casos de UCI que usted menciona, ¿cuántos son menores de edad? Bueno, nosotros tenemos tres pacienticos menores de edad en UCI, son sospechosos de COVID. Estamos esperando que se den los resultados, pero la verdad es que son pocos los casos que se presentan de UCI en este momento, UCI neonatal y UCI pediátrica, pero sí se han presentado casos al respecto. Estos menores de edad, ¿medido los años que tienen? ¿Los tiene a la mano? No, no tengo las edades en este momento, Luis Eduardo. Secretario, estas cifras positivas de la reducción de casos de contagio deben analizarse con cuidado y sobre todo la población no creer que estamos ya a salvo y que no hay ningún riesgo. ¿Por qué rebrotes pueden presentarse y por qué la situación nos mantenemos en alerta? ¿Ustedes qué han previsto? Luis Eduardo, mire, o sea, lo que usted dice es muy cierto. Nosotros, los humanos, somos muy dados a asustarnos de choque, pero al momentico ya están normales. Es decir, nos asustamos porque se murieron tantas personas o porque se murió una maternita y a los ocho días eso se nos olvidó y ya estamos en la rumba, ya estamos en la reunión, ya estamos en la aglomeración. Entonces, el llamado es el de siempre a que la gente se cuide. La vacuna aún no ha llegado. Esa es la verdad. Estamos trabajando arduamente en eso. No ha llegado y por lo tanto tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento físico, el pico y cédula, toques de queda después de las 10 de la noche y salir solamente de ser necesario. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y seguimos con las campañas de enseñarle a la gente que ya vamos a completar un año en campaña si mucha gente no le ha entrado a la campaña por ningún lado y ojalá razonen porque esto, ustedes se dan cuenta, han muerto ricos, han muerto pobres, han muerto desempleados, han muerto empleados, han muerto gente de alto nivel a nivel nacional o de bajo nivel. A cualquiera. Secretarios, directores, ministros, dirigentes, a cualquiera. Entonces, jóvenes, viejos, niños, embarazadas, no embarazadas. Entonces, esto que porque yo soy joven no me va a dar, eso ya no es tan así tampoco, Luis Eduardo. La cuestión es el cuidado de todos. Doctor Bolívar, usted habló de la vacunación. Supe que hubo una reunión recientemente con el gobierno. ¿Qué va a pasar con la vacunación y principalmente en Ibagué, que es la ciudad más afectada por la pandemia? Bueno, la vacunación es un proceso en el cual yo le he pedido al Ministerio de Salud y al doctor Moscoso, que ha sido una persona, un aliado fundamental en este proceso del COVID en el departamento del Tolima, que nos prioricen, que nos prioricen por varias razones. La primera de ellas, porque tenemos un número alto de casos. Nosotros estamos ya superior a los cincuenta y seis mil casos. La segunda de ellas, porque tenemos un número muy alto de muertes. Ya vamos a llegar a las mil setecientas muertes en este momento. Son casos que lamentablemente mil setecientas sesenta y uno. Vamos a llegar a las mil ochocientas muertes. Y esta es una situación que preocupa. Entonces, le he pedido al Ministerio que nos priorice y en esa priorización pues está el tema de los ultracongeladores, también que nos ayude con un ultracongelador para poder nosotros manejar acá las vacunas. Nos hemos reunido hoy y ya vamos a empezar la primera etapa. En esa primera etapa, uno, vamos a empezar a vacunar a todas aquellas personas mayores de ochenta años, de ochenta o mayores que se encuentran en los ancianatos o centros de adulto mayor en la ciudad de Ibagué. Alguien dirá, venga, pero pero por qué así? O sea, por qué no todo el departamento? Por qué no también Espinal, Chaparral? Sí, la misma pregunta le hice yo al viceministro esta mañana y me dice que es que hay que empezar por etapas. Son unas primeras vacunas que van a llegar de Pfizer. Entonces nos toca así muy rápido tener quiénes son, dónde es, ir a entregarlas porque vamos a tener cinco días después de destapada la caja para poder adelantar ese proceso de vacunación. Lo segundo que vamos a vacunar va a ser todo el personal de cuidados intensivos de Ibagué también. Vamos a empezar por Ibagué. Alguien dirá, venga, pero es que hay cuidado intensivo en Líbano, en Chaparral, en Lería. Sí, pero lamentablemente son los criterios del Ministerio de Salud para poder avanzar en esas primeras dosis que lleguen y que no se pierdan, sino que sean aplicadas a estas personas que lo necesitan. Entonces ahí cuerpo asistencial, temas de salud ni quiera va a ser para el secretario ni para el gobernador. No, nosotros estamos por allá como en la quinta fase. Ahí va a ser para los que están poniéndole el pecho a la brisa en las unidades de cuidados intensivos, tanto en la parte asistencial como en la parte de aseo, como en la parte de vigilancia, como en la parte de conducción. Esas personas serán también vacunadas y un tercer grupo va a ser el grupo de vigilancia, precisamente los que están haciendo los rastreos, vigilancia, toma de muestras de COVID también van a ser vacunados. Entonces eso es como lo más rápido que tenemos. Le digo que, por ejemplo, aquí estoy oficiando a la Secretaría de Salud Municipal porque necesitamos la información de todos esos abuelitos al jueves. Hoy estamos a dos, tres días de eso y necesitamos recogerla urgentemente. Lo de médico se ha cargado en el PUD y ahí estamos trabajando para tener esa información. Pero vamos avanzando, avanzando en el tema de vacunación, Luis Eduardo. Y en esas tres primeras fases o esos tres primeros grupos mejor, más o menos cuántas personas podrían estarse vacunando en Ibagué? No, la idea, la idea que nos da todo esto de adulto mayor, tenemos el dato a nivel, a nivel general, tiene que ver más de cinco millones de personas en el primer grupo. Ya lo que nos corresponde a Ibagué depende es de la estadística que me va a pasar la alcaldía, porque es que esto tiene que ser con y esto es como la fiscalidad individualizado, identificado, identificado e individualizado la persona, el nombre, la cédula, el registro, dónde lo encontramos para poder hacer el procedimiento. Asimismo, esto tiene que ir acompañado también de un tema asistencial. Primero, una IPS que cuente con todos los medios, que tenga urgencia, que podamos tenerle dónde sentar a la persona por 30 minutos, porque es el tiempo que hay que dejarla, porque se han presentado situaciones, eventos adversos en la vacunación. Son pocos, pero se han presentado, entonces no estamos exentos de ellos y en ese orden de ideas también ha pedido el ministerio que cuando se realice la vacunación se tengan ambulancias también en el sitio por si se requiere ser trasladado a un sitio de mayor complejidad. Esto es una tarea monstruosa, una tarea grande, pero lo más difícil de todo proceso en la existencia humana es arrancar y ya estamos arrancando en pro de que el Tolima sea uno de los primeros, empezando por Ibagué. ¿Cuándo sería ese inicio de la vacunación? La idea es arrancar entre el 15 y 20 de febrero, que ya podemos estar dando luz verde con las primeras vacunas. A hoy no han llegado a Colombia, pues, o sea, no han empezado a repartir. Llegaron unas pocas dosis, pero han empezado a repartir y la idea es que se empiece a distribuir a nivel a nivel Colombia. Hay muchas dudas. Esta mañana nos reunimos todos los secretarios de salud a nivel departamental de todos los departamentos de Colombia con el vice. Hay muchas dudas, pero ahí se van aclarando y la idea es agotar este primer momento, que son dos etapas. Recuerde que la vacuna de Pfizer son dos etapas. Una después se tiene que aplicar la otra y esperando también que van a haber muchas dosis de una sola etapa, que también será algo beneficioso porque no tenemos que desgastarnos con una logística de dos etapas como la vacuna de Pfizer. Doctor Bolívar, que todo le salga bien. Ojalá las cifras de contagio sigan bajando y ojalá la gente entienda el riesgo en el que estamos. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias a usted. No es que quiera darme la sacada de profeta, pero mucho se advirtió que la alegría de diciembre no se convirtiera en la tristeza de enero y lamentablemente así fue para muchas familias. Esperemos a que esto mejore, a que tomemos conciencia de que esta realidad está matando y está matando a la gente que queremos, a nuestras familias y por eso de verdad tenemos que cuidarnos al máximo. La vacuna es una realidad, pero todavía no la estamos aplicando y a que a que llegue al común de la gente todavía nos faltan unos mesesitos. Feliz día para usted y a todas las personas del olfato. Feliz día para usted.